Como Dios Padre hace todo lo imposible por llegar a nosotros. Escuchar esta expresión de cántico a veces nos lleva a una satisfacción de saber que hay alguien que está muy interesado por nosotros. A veces nosotros mismos hemos sabido tirar la toalla y decir, ay hombre, que sea lo que sea. Porque no hay, a veces no hay una entrega de nosotros mismos como corresponde. Y Dios no, Dios dice que Él danza, que Él vuela toda montaña, todo monte por querer conquistar, por querer tomar lugar. Es difícil muchos de nosotros poder asimilar el amor de Dios en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros venimos con padres irresponsables, madres irresponsables, familias irresponsables. Venimos de una sociedad irresponsable. Venimos de, carecemos de mucha falta de aprecio. Y a veces, óyeme, esa palabra de que Dios, entiendo, sobre todo montaña, acollado, viene hacia nosotros a rescatar, ¿no? Eso como que parece una película a veces. Pero te voy a decir la verdad. Hemos visto muchas películas y esta es de verdad. Esta película es de verdad. Hay un Dios que ha hecho todo lo imposible, todo lo imposible, tan imposible que Dios único Hijo. Porque pensó en nosotros. Y no pensó en nosotros como una multitud de una iglesia en sí. No, cuando Él pensó, dijo, literalmente, dijo, por Apacia lo voy a hacer. Literal lo dijo. Por Damaris, lo voy a hacer. Por Marisol, lo voy a hacer. Por Marixa, lo voy a hacer. Por Robben, lo voy a hacer. Por Ingrid, lo voy a hacer. Por Alex, lo voy a hacer. Hay alguien que hoy nosotros nos hemos detenido a escuchar. Cómo manejar todo eso que Él hizo por nosotros. Pueden sentarse. Estaba diciéndole ahorita a unos hermanos que realmente Dios no se molesta. Dios nunca se va a enojar con nosotros. A nosotros nos dejaron en un capítulo. Nos quedamos con una mentalidad antiguotestamentaria. Toda la formación que nosotros recibimos fue totalmente del Antiguo Testamento. Donde la figura de Dios que tenemos es de un Dios que si no hacemos lo que Él quiere, nos castiga. La ira de Él viene contra nosotros a consumirnos. Nuestra formación fue totalmente antiguotestamentaria. Y se nos olvida que realmente, realmente ya nosotros no estamos tratando con el Dios del Antiguo Testamento. Estamos tratando con el Dios que Jesús vino a conectarme. Que se llama Papá, el Padre. Qué difícil es uno que seguro no tuvo una buena identidad de Padre, que eso suele pasar en todos. Tener que asimilar a ese Dios que hablaba con Moisés, a ese Dios que hablaba con Abraham. Hay que tener que asimilarlo ahora, como yo te asimilo a ti personalmente. Literalmente. Tener una relación personal. Hay que asimilarlo como tal. Y tú que seguro que no eres una persona importante. Que no eres una persona reconocida. Y que seguro no tienes nada que pueda impresionar. Tener que asimilar que tienes un Padre que es el Creador de todo. Eso es algo que te ha costado bastante poderlo asimilar. Te ha costado asimilar eso. Por eso que Satanás siempre se aprovecha de nosotros, tirándonos ca carita. Tú no sirves. ¿En qué tú estás haciendo? Tú no estás haciendo nada. Tú estás pasando más trabajo que el diablo. ¿A cuánto le dicen más o menos así? Más trabajo que el diablo. ¿A qué le dicen? A mí, mira. Porque a veces dicen que uno está poniendo de mano. Entonces. ¿Y en qué tú estás? Pero yo no veo nada. Tú estás peor que antes. Está fuerte. Y que, o sea. Y comienza la conjectura. Comienza a buscarte ideas. Realidades. Y qué penoso que todavía. Usted quiere medir lo que está sucediendo en su vida. Lo quiere medir con el amor de Dios. No importa la condición que usted esté. Eso no significa que Dios esté lejos de usted. O que Dios no lo ame. Eso no tiene que ver con nada. Le decía a alguien ahorita. Que usted puede ser desgraciado más malo. Y Dios lo ama a usted. Igualito que la angelita Damaris. Igualito. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Igualito. Ahora. Aquí no estamos para evaluar el amor de Dios en nuestras vidas. No. Incluso aquí no estamos ni para venir a buscar a Dios. No. Aquí estamos para aprender a administrar la riqueza que fue ya dada. ¿Lo puede escribir? Estamos aquí a aprender a administrar la riqueza que ya nos ha sido dada. Por eso que la mayor guerra espiritual o la mayor estrategia que usted puede tener es que usted asuma de que Dios es su padre. Ya. Usted tiene que asumir eso contra tu hijo, contra tu esposo, contra la situación, contra la economía, contra ti mismo, contra tu desánimo, contra todo. Dios es mi padre. Y yo le voy a decir una cosa. Su padre y mis padres puede hacer que cometieron muchos errores y fueron irresponsables porque eran personas ilimitadas. Pero el padre Dios es totalmente un padre sobrenatural. No hay limitación. Es ilimitado. Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad. Dios sabe todo lo nuestro. Ahora, sobre todo eso, Dios lo que quiere es que aprendamos. Todo el mundo quiere que la caben en la película rápido, si no es buena la película. Y si es buena la película, ¿cuánto quiere que se la caben? Dice Damari, y que se la repitan. Sí, porque ella es la película que le repita, la buena. La mala es la que está ahí. La mayor depresión que un ser humano le da es cuando la película le salió mala. Ya está, mira. Ya no se acuerdan de Dios. Hacen como dijo la mujer de Job, como le dijo, maldice a tu Dios y muérete, caray. Maldíselo. Tanta lucha que ha cogido, esta veda. Mientras que Job, parece que era de nuestro ministerio, asimiló todo bajo sabiduría. Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito. Y ese tipo pasó a una dimensión donde manejó el mundo natural desde la lógica espiritual. ¿Y qué pasó? Que su vida al final vino a ser diez veces mayor que lo que tenía. Entonces, le voy a decir algo interesante. Usted mismo está peleando con una gran batalla. ¿Sabe cuál es esa batalla? Es que algún día usted decida creerle a Dios. Algún día. El problema es que usted no está en eso. Está creándole a Dios. Eso como que mucha lucha que hay que coger. Hay gente que lo que quiere es que le resuelvan su problema. Mire, Bartó, le voy a decir la verdad. Que me resuelvan mi problema y le voy a creer también. Pero que me resuelvan. Señores, Dios no le va a resolver el problema. Porque en Dios no hay problema. Si usted tiene algún problema, usted tiene que entender que viene de dos circunstancias. O viene por confrontación o viene por consecuencia. La de confrontación viene porque todavía hay área en su vida en la cual el diablo está apelando de que usted le va a volver a dar el lugar que a él le correspondía. No pueden escribir. Satanás todavía está apelando a que usted le va a dar ese lugar que a usted le daría como privilegio. Y él está peleando. Tú me vas a dar de nuevo mi lugar. Y eso lo está llevando a una confrontación. ¿Cuántos de ustedes se veían con cierta confrontación? Y de una vez le cogía con Isa a meterse un retiro, a buscar 30 días. Porque necesitaba que el espíritu hechicero le satisfaciera en ese deseo de que algo tengo que hacer. Porque acuérdense que la depresión y la ansiedad son sinónimos de la hechicería. Una persona con ansiedad y depresión, ¿entiendes? Es una persona ansiosa, es una gente que está loca por consumar su hechicería. Los mayores errores que cometimos, ¿bajo qué presión le hicimos? No fue bajo ansiedad. ¿Eh? Bajo depresión. No fue ahí que cometimos los errores. ¿Cuándo fue que usted pecó? ¿Fue en ansiedad y en depresión? ¿Eh? Que se vio necesidad. Yo lo hice porque estaba presionado. Yo lo maté porque aquella no aguantaba la presión. O sea, todo el mundo fue en esa dimensión. La consumación ya le hicicería. Entonces, esos espíritus que eran sus dueños, quieren imponerse. Quieren que usted le vuelva a dar su lugar. Donde ellos estaban. ¿Sabe el negocio que tenía el diablo montado con Damari? Un negocio que daba cuarto. Pero entonces el negocio se lo han cerrado. Está aquí ya. Está buscando. Porque ella tiene que abrir el negocio de nuevo. ¿Usted cree que una bruja como Damari aparece todos los días? Con una buena imagen, una buena monclar, una tipa con vos. Con todos los niveles. Y le cese el negocio. Entonces, es eso. Entonces, todos nosotros le hemos cerrado el negocio. Y por eso, nosotros hemos tenido que quererle a Dios en medio, en medio de confrontaciones. A veces de necesidades. A veces con muchas limitaciones. Porque, acuérdense que muchas cosas que nosotros hemos traído, vinieron todos bajo influencia. Vino por influencia del mismo enemigo. Cosas que nos aportaron como supuesto beneficio. Por eso, cuando tú te vas deligando de todo lo que viene por el enemigo. Así mismo él te comienza a quitar todo lo que vino por referencia de él. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso es que a veces nadie quiso enfrentar. Nadie quería enfrentarse a esta verdad. Esta verdad lo va a llevar a tener que esas peralas avipas que usted, en cierto modo, no es que lo conoce por completo. Pero que en cierto modo conoce. Esa es una. Y número dos, el tener que seguir descubriendo otras cosas que usted se imagina, pero que no quiere ni tocar. ¿Aló? Nosotros queremos que las cosas del Señor sean varita mágica para nuestras vidas. ¡Fui! ¿Cuánto quieren varita mágica? ¡Ey! ¡Varita mágica! ¡Fui! Todo el mundo quiere varita mágica. Pero, realmente, ya en Dios no hay magia. Porque, porque ya Dios hizo. Entonces Dios no puede volver a hacer lo que ya Él hizo. ¡Aló! ¿Cómo se avanza aquí? ¡Retrocediendo! ¡Aló! ¡Escríbalo! Aquí se avanza retrocediendo. Yo quisiera borrar para el capítulo del pasado y no puedo. Cada día es retrocediendo. A desintelar cosas que limitaron, estancaron, robaron. Y que todavía suele ser escape para mi vida. Por eso es que es importante retroceder. Retroceder es ir al principio. Eso es retroceder. El tema de hoy es cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Isaías 35.1 ¿Saben lo que a mí me gusta de ser hijo hoy en día? ¿Qué es lo que a mí me gusta de esto? A mí me gusta de esto. Que yo hoy sé lo que estoy haciendo. Que yo hoy sé que no es en balde lo que estoy haciendo. Que yo tengo sentido de vida ahora. Que yo puedo, que yo sé que por hacer lo correcto me está yendo un poquito más, puede ser un poquito más mal, pero a la vez lógicamente digo, pero si hacer el bien me está yendo mal, es porque lo que estoy haciendo es correcto. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo que quiero decirles es, no puedo hacer que hacerlo bien, al final el resultado será malo. Lo que pasa es que nosotros estamos peleando con un mundo donde nosotros nos enlazamos demasiado. Aló, aló, ¿qué yo dije? Entonces, ¿qué pasa? Ese mundo que nosotros nos enlazamos demasiado, nos estamos desligando de él. Y la manera que tú comienzas a desligarte es haciéndolo bien. Haciéndolo bien es la única manera que yo me comienzo a desligar de ese mundo en el cual yo me asocié. Porque aunque Cristo esté en mí, acuérdense, que la palabra bien dice claramente que Cristo, el que acepta a Cristo, será totalmente libre. Ahora acuérdense que esa libertad es consumada porque tengo la autoridad de él. Pero eso no significa que yo no vaya ahora a liberarme de donde yo me enlace. La única persona que puede libertarse es aquel que tiene a Cristo. Ahora, la libertad de Cristo es la autoridad legal para yo desligarme de lo que me enlace. En poca palabra, cuando nosotros éramos evangélicos, aceptamos a Jesucristo y ya nosotros pensamos que ya. Muchachos, ven a la iglesia, tú aceptas a Cristo y ahí mismo, hasta la deuda te pagan. ¿Cuánto pensaban que hasta la deuda Cristo le iba a pagar? ¿Sabes por qué? Eso es para tú no pagar, eso es para tú no coger lucha. Entonces, hoy, hoy nosotros sabemos que tenemos que hacerlo bien. Y una de las cosas que a nosotros no nos gusta, es más, lo que quilla de este camino, ¿sabes lo que quilla? ¿Y qué es lo que hace que personas escuchen un chín, se alejen, no escuchen un chín, se alejen? Es que tienen que hacerlo bien siempre, eso de hacerlo bien siempre, es una vaina fuerte, esa vaina. Para tú vas, para la iglesia, que vaina, voy a hacer eso. Ay, que te van a hacer así, a trujarte en la cara todo lo mal que lo hago. Ay, oye Antonio, te oí hablar, no fue tú que hiciste eso ahora. Ay, que te retruje en la cara con la verdad de que lo está haciendo mal. Y mucho de eso lo cogen como chiste. Ay, yo lo estoy haciendo mal, pero, ay, eso, ay, Dios. Lo bueno de esto es que Jesús dijo, por su fruto, lo conoceréis. No el que es del ministerio, ni el que dijo un día, yo siento a Cristo como mi salvador, ¿me entiendes? No, ni porque fue bautizado, no. Ni porque haga algo en la iglesia, ni porque ande con uno cerca, no. Su fruto dirá, ¿quién es cada quien? Ay, es eso, por eso es que muchos quieren que le pongan como una firme, un sello, lo lograste. No, no es así. Nosotros tenemos que entender que ser hijo es una gran responsabilidad. Escriba eso. ¿Saben por qué? Es una gran responsabilidad que nos llena de privilegio. Porque como un hijo nosotros vamos a tener que hacer el trabajo de Cristo aquí en la tierra. Como hijo vamos a tener que hacer el trabajo de Cristo aquí en la tierra. Señores, Dios envió a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ¿dónde está Cristo ahora? Para que eso sea manifiesto. ¿Alguien me puede decir dónde es ese Cristo? Para que eso siga, para que eso que el Padre estableció legalmente se siga manifestando. ¿Usted es nosotros? Entonces usted todavía está pensando en la yuca y la batata cuando usted está llamado por una misión poderosa. ¿Usted se da cuenta que usted todavía no se respeta? ¿Eh? Que todavía usted está pensando en yuca y la batata cuando usted ha sido llamado para cosas poderosas. De que usted es un digno representante de mayor envergadura que cualquier embajador de cualquier nación. Que usted es un digno representante de la máxima potencia sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Que a usted le está llamando que usted es cabeza de los montes. Que usted va a ser la persona que va a tener autoridad. Que usted va a tener todo el dominio para manejar los misterios. Para manejar la riqueza del reino. Que no hay manera de que Dios pueda manifestar algo en ningún lugar ni estudiar en sanguínea. Si no hay un punto de contacto para el poder enviar o desatar. Que nosotros somos los que somos llamados para atar, atar, desatar, desatar. No hay dos personas iguales. Y si eso usted no lo asimila con cordura, con autoridad que significa conocer. ¿A quién diablo vamos a llamar? ¿Por qué usted cree que aquí nosotros nos hemos enfocado en esto, en esto, en esto, más que todo? Que le hemos tenido que matar las emociones, se muera y se las ha reborcado así. ¿Por qué no estamos trabajando con un grupo de unos hermanos de una iglesia? ¿Qué hermano del caray? ¿Me tienen jarto de que hermano? Usted no es hermano mío, a mí no me diga de hermano. Está muy feo y es muy buen mozo. Lo que quiero decirle es que no estamos enfocándonos como un grupo de una iglesia. No estamos enfocándonos como hijos, como personas, ente social. ¿Entiendes? Que van a transmitir esperanza, fe, amor. Que van a transmitir cosas donde muchos lo necesitan. ¿Cuántos de tus grupos es compañero de estudio? Tú marca la diferencia en medio de ellos. Con una palabra positiva, con una palabra de fe. ¿Cuántas amiguitas nos dicen? Viste a ese muchachito. Está bueno meter hermano. Y yo, muchachos, esa palabra, meter hermano por el muchachos. Oye, me tengo un poquito más respeto. O sea, cambia, cambia el entorno. Es verdad, tú tienes razón. Gente que están transformando la sociedad porque están trayendo. ¿Entiendes? Principios. Pero si no aparece una luz así, ¿quién lo va a decir? ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, nosotros causamos, estamos causando estrago al diablo. Tú causas estrago en tu trabajo. Tú causas estrago en tu trabajo. Cambiamos. Nosotros debíamos cosas sin ser religiosos. Porque antes, en vez de causar estrago siendo religiosos, lo que fuimos fue a decir, ¿Por qué en el Señor Jesucristo si no se van a perder todo, hijo del diablo todito? Hazaroso. Todas esas cosas se decían. Vas a decir, que lo de azaroso no salía, pero estaba, estaba ahí en el corazón. ¿Me entiendes? Vas a decir, que le faltan unas patas, unas piernas, para que tú veas. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que tener esa apreciación de, 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 esa conciencia de que somos personas que, que estamos manejando muchas riquezas. ¿Sabes cuál es el problema, Alex? ¿Cuál es tu, sabes cuál es tu problema, Alex? ¿Qué es que tú quieres que te manejen? Tu riqueza. ¿Sabes? Es lo mismo que quiero ver ahora. Y ahora mismo, tú tienes riqueza, no para ti. Lo lamentable de esto es que tú tienes riqueza para otro ahora. ¿A cuánto le pasa eso? Tenemos otro de riqueza, Alex. No hay que riqueza, para otro. Patólico, ¿cuándo es lo mío? Ah, no, lo tuyo es. Sí, porque él quiere ponerse palo, ponerse palo de él. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo, nosotros, acuérdense que hay un principio, dice que lo que yo siembro, le voy a decir una verdad. Usted sin conocimiento, llegó a sembrar bien en su vida, sin conocimiento. Entonces, ahora que usted está viviendo una vida de siembra, para poder cosechar limpiamente, ¿cuánto me está que teniendo? Entonces, usted tiene, usted está haciendo, todo lo que usted está haciendo, está trayendo, le está provocando un desorden al diablo. Porque ahora ese comportamiento que usted está manejando, de que vence el mal con el bien, está llevando a hacer estragos. Imagínense, en su línea sanguínea no apareció alguien que pensara así. O había alguien en su línea que pensaba así, en su línea sanguínea. Usted se imagina el desorden que usted está haciendo. Lo que pasa es que usted se está deligando de una gran ramificación de desgracia. Un jueguito. Ella niña. Tú te estás deligando de una desgracia de desramificada de del sol. Y tú te estás deligando de eso. Eso es como una constante. Hay como que ustedes están, yo lo veo como que se fuera con una tijerita. Cortándose, 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 cortándose. Porque es deligándose, deligándose de toda una marca. Que no solamente se están deligando, sino que también están estableciendo a la vez. ¿Cuánto me están entendiendo? Y si el Padre tuvo que enviar a Cristo para legalmente tener derecho sobre el hombre en la tierra. Entonces, ¿qué usted cree que está pasando ahora en su línea sanguínea? Que así mismo como el Padre tuvo a Cristo para tener derecho en la tierra. Así usted también está introduciendo la marca de Cristo para que se desligue la marca de Satanás en su línea sanguínea. No estamos entrando, la verdad. Entrando, estableciendo, marcando. Alguien está diciendo. Alguien. Alguien tiene que marcar la diferencia en su línea sanguínea. Alguien tiene que hacerlo diferente en su casa. Alguien tiene que hacerlo diferente en sus hijos. Qué pena a muchos hijos de ustedes que todavía seguro que ustedes no han tomado esto como debe de ser. Que su vida va a ser una desgracia ya que usted no ha asumido esto como corresponde. Porque déjenme decirle que si usted no asume lo que tiene que asumir ahora, usted va a hacer que la marca del diablo se estableca sobre ellos de nuevo. Entonces usted tiene que estar por sus hijos decir, perdón, me digo. La marca no va a ir con ellos, pero usted tiene que ir asumiendo. Ustedes escuchan cuando yo aquí estamos, cuando aquí nosotros estamos bendiciendo a los niños, presentándolos. Nosotros leemos Deuteronomio 28. Donde dice, las bendiciones que van a alcanzar los que escucharan, los que oyeren, los que pusieran por obra, esta verdad. En poca palabra, la bendición de Dios es manifiesta en la persona y si se asume. Esta verdad, esta verdad, cuando se asume, es que realmente va a producir su efectividad. Todo el mundo quiere que las profecías y las promesas de Dios se manifiesten, pero sin asumir nada. ¿Cómo? Oye, Robert, como tú quieres siempre, Robert siempre ha querido que todo esto, incluso Robert es el que más sabe de todo lo que Dios dice. Él es el que no sabe asumirlo. Pero él te lo cuenta. El Señor dijo, el Señor dijo, incluso el Señor me dijo otro día que era una mujer. Sí, pues yo creo eso. ¿Entiendes? Hasta el diablo que haya gustado para hablar bien de ti, yo no creo eso. ¿Entiendes? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si usted no asume, ¿tú sabes cuál es la gran, lo que trae más depresión en una persona? Es que lo que escucharon que Dios dijo de usted, o lo que usted hasta sentía, o hasta lo que se le ha dicho, o hasta lo que dice la palabra. Usted se da cuenta que eso de repente no sucede. ¿Y sabe qué le da a usted? Se deprime. Pero lo que, ¿sabe por qué? Se deprime, porque usted quiere su entigeraje, y es que usted quiere que eso se dé, pero sin asumir nada. Sin asumir nada. Yo quiero que se abren la puerta, eso dice que somos hijos, reyes de Londres, yo lo quiero ver ya. Pero sin asumir nada. ¿Cuánto lo quieren así? Oye, como quieren, acotadito en la casa. Mira un merenguito, sale uno ahí, acotadito ahí, acotadito. Oye, se da un merenguito, reyes. Sin asumir nada. Honestamente, ¿verdad? A mí me gusta así. Así que a mí me gusta. Pero así no se llega a ninguna parte. Así la única persona, ¿entiendes? Que disfruta y se siente complacido con nosotros es el diablo. Por eso es que nuestra vida, nuestra vida no es nuestra, sino somos administrador de ella. Y tenemos que saber manejarla bajo unos principios establecidos. Cuando hablamos de principios, tiene que ver con todo lo que le ha dicho y se acabó. Porque aunque hay principios universales, también hay principios personales. que tienen que ver con la misma relación que tú tienes con él. Muchos de ustedes, Dios le ha dicho, cállese. A otro le dice, hable. A uno le dice, siéntese. A otro le dice, párate. El que usted no sepa asumir lo que Dios le está diciendo, entonces usted lo cree un desgraciado, y se acabó. Por eso es que yo he luchado bastante en este ministerio para que este ministerio no se me convierta en un salón de religiosos. Porque es muy delicado, ¿saben? ¿Dónde se imaginan lo sensible que es tener un ministerio que tú no quieres llevarlo a que caigan a ser religiosos, sino hijos? Lo sensible que es caer a la religiosidad de nuevo. Es tan sensible porque todo el mundo quiere caer ahí, ¿saben para qué? Para acomodar su desorden. ¿Cuántos de ustedes no han querido que yo le comé su desorden y se lo ubique en el sello de hijos poderosos del Señor? Con sellos y caca. ¿Entiendes? Yo puedo tener adulterio, en fornicación, en detalle, y su hijo poderoso del Señor. Ay, esa, la, 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 la. Le doy con el vagina, con el cosito allá. Y le doy con la baba también que le está haciendo. O sea, entonces, uno ha tratado, incluso desencuentra, que aquí decimos que esa actividad no consiste en que usted lo haga bien. Errores, toditos cometemos. ¿Y qué? ¿Cuál es el show? ¿Entiendes? Falta, toditos tenemos. ¿Y qué? ¿Cuál es el show? Pero el problema aquí no tiene que ver con que usted cometa error sí o no. ¿Entiendes? O que usted falle sí o no. Eso no importa. Eso no importa. Falle todo que le dé la gana. Ahora le voy a decir una cosa. Aprender a reconocer. Porque si se queda en una de esas sin reconocer, se jodió vulgarmente. Escúchelo bien. Porque el problema grande de nosotros como seres humanos es que metemos mucho la pata. Y metemos la pata, metemos la pata y lo que queremos es como enconderla metida. Porque creemos que a Dios lo vamos a engañar. Y no es así. ¿Entiendes? Incluso Dios no vino aquí ni a juzgarlo, ni a condenarlo, ni a acusarlo. ¿Entiendes? Dios supo la desgracia de Apacia que llamó. Que buscó y que llamó. Él lo supo. Óyeme, yo no sé cómo es que él lo hace. Y cómo es que él hace eso. Porque yo no sé daría una cosa igual. Pero él cuando pensó en Apacia, pensó en la desgracia Apacia. Él no pensó en un angelito con una sala volando. No. Y no solo eso. Que cuando pensó en ella, dijo, ahora voy a mi hijo por ella. Y ella va a vencer. Y no porque Apacia lo pueda lograr. Sino porque ya su hijo venció. Por eso somos más que vencedores. Por eso que el entretenimiento religioso consiste en que usted no se enfoque en su vida. Sino que usted se enfoque en la vida del otro. Tú viste el muño que se hizo. Ay, pero viene casi a la iglesia. Eso soy yo. Eso soy yo criticando. Por cierto, ¿qué hace? Entonces, ella. Ay. Y ella tiene un aire y una cuestión onda. Ella viene y se desaparece. Se parece a mi bella genio. ¿Tú la conoces? Ah, bueno, la mamá de ella. Tú sabes, eso es el chimoteo que le gusta a uno. Y uno lo suelta. ¿Entiendes? Ojo que yo me cuido. Yo me cuido. O sea. Porque estamos más pendientes del otro. Óyeme. Yo siempre le he dicho claro. Haga lo que le dé su gana. Hágalo. Porque hay una verdad. Hay una verdad. Que si usted quiere moverse como usted quiere. Y no por la verdad. ¿Eso significa que eso es lo que usted quiere? ¡Ajá! Damarín lo quiere hacer como le da su maldita gana. ¿Qué hago yo ahora? ¡Uy, señor! Que Damarín no lo haga como le dé su gana. Pero por Dios. Pero por Dios. ¿Tú me está entendiendo? Entonces tú tienes incluso en medio de ese desarrollo en cada vida, en cada persona. Es que tú vas a evaluar quién quiere realmente fluir bajo una dependencia del Padre. Hay personas que dicen, eh, hasta aquí y de aquí no me voy a mover. Déjalo hasta ahí. No es broma. Esto es en broma. Pero caray. Gracias a Dios que esos ministerios están hechos para personas de todos niveles. Hasta ahí. Hasta ahí un chingadín, un ochenta, un treinta, un diez. Imagínense. Hasta un departamento de cola hice un día. ¿Se acuerdan? Hasta un departamento de cola se ha hecho. En el sentido de que las cosas del reino no es un juego. Yo le dije a usted claramente, el otro dice, lo voy a repetir. Si Cristo viene hoy, que ojalá, venga hoy. Y te hay que marcarlo. Y la familia, óyeme, que venga hoy cuando dé la gana. Porque venga. Se acabó. Me van a llamar capítulo y me van a decir, dime, brother, ¿qué es lo que? Digo, ahí está. Está bien. Y lo que es, mira lo guay. Mi grupito que me dijeron. El chingado me dijeron, mira lo guay. Ahí lo tengo. Damarín. Damarín. Señor, dígame. Y el pastor, no es a ti. Sí, porque quiere. Tú la ves. Sí la ves. Y el pastor, ¿qué? Sí que es testigo. Yo a usted no la conozco. ¿Quién? Uno de ustedes me llamó antes y me dijo, yo nunca he visto a ese señor. Yo nunca he visto a ese señor. Pastor, leo pastor. ¿Quién tú eres? Señor, reprende el diablo. Oh, pero venga, que yo soy de ese tipo de tan raro y extraño. Ole, ole, levanta el señor ahí. Eriza, verso. ¿Y cómo él sabe mi nombre? Pues señor, reprende el diablo. Dímela, damarín. No, que tú sabes que mira. Déjame explicar. No me explique. No me explique. No, damarín, batanín. No, damarín. No asumí mi ching. Mi alba, mi poquito. Excelente. Aquí a nadie le están diciendo que asuma todo Se está diciendo que asuma Sus compromisos Más nada Mucha gente está cargada Porque se ha puesto a enfocarse En lo que no le corresponde Aló Nosotros Tenemos que estar bien enfocado Muy bien enfocado Nosotros tenemos que comenzar a descartar Lo que realmente No tiene que ver conmigo Escríbeme eso por favor Nosotros tenemos que enfocarnos En lo que no corresponde Tenemos que desligarnos de todas aquellas cosas Que no tienen que ver con nosotros Es tan así Que muchos Nosotros queremos enfocarnos en el futuro Señores dejen el futuro tranquilo Enfóquense en el presente Déjenme decirles que el futuro es un engaño del diablo Hay que enfocarse al futuro No enfóquense en el presente Que es lo que tú tienes que estar haciendo hoy Que es hoy que tú tienes que prepararte No es mañana Es hoy que tú tienes que guardar No es mañana Sí porque la mente es que acá llega el futuro Pero tú lo harás en el presente Enfoquémonos en lo que es nuestro A ustedes le están metiendo hasta los problemas de China y Corea Pero caray que eso te va a China Si tú vives allí Allí en Cotión Por el podro y el podromo Pero me dicen caray que tú sepa allá Y no hay preocupado por China Ay Dios mío Ahí en China que esto Estamos cargando Hasta malajenos Problemas de otros Familia Otra familia De otros Tampoco los problemas de Chichin De la hermana Tita De allá Espérate Vamos a aterrizar Vamos por partes Vamos a terminar de reorganizarnos Vamos a prepararnos Porque siempre la demanda va a venir Va a venir Por eso que lo que usted tiene en la mano Ahora mismo Asúmalo Sea responsable con lo que tiene ahora Y ahora ¿Qué tengo en la mano? Hay un trabajito ahí para limpiar Lo limpia bien Hágalo con excelencia Sea creativo en lo que tiene Porque tú nadie quiere ser creativo con lo que tiene Porque tú no quieres tener de todo La cuerda más grande Que a mí me da Es que yo quiero ser creativo donde yo estoy ¿Verdad? Otro no ¿Tú quieren irse para otro no? Que yo lo que quiero No, mi hermano Ser creativo desde ahí Porque todo el mundo quiere que lo estimulen Que lo motive Para hacer o crear Y no es así Usted se va a estimular ahí Con eso que usted tiene Ahí es donde entra el Espíritu Santo Estimúlame ahora con desánimo Estimúlame Ahí es que usted tiene que buscar Entrar a hacer lo que tiene que hacer Porque es que nosotros no queremos Que nos toquen Cosas que no quiero ¿A cuánto le pasa eso? Mira esto Levantame la mano Robert Levantame la mano Levanta las dos Ahí sí, está bien Diga, diga, diga A nadie quiere que le toquen Donde no quiere A nadie le gusta Acaso yo no quiero Una de las cosas que hace Que la gente desista de Dios Es que Acaso no Querían que yo hiciera una cosa Que yo no quiero Muchos no quieren seguir Asumiendo Ni comprometiéndose Ni viviendo bajo principio Porque hay cosas que yo no quiero Yo no quiero Es que yo no quiero O sea Hay La gente no está entendiendo Que ahí es donde entra El Espíritu Santo A favor nuestro Que lo que tú no puedes Ni quieres Es donde Él te va a ayudar A vencer Aló Aló El miércoles Estuvimos enseñando esto El miércoles A los que no están En Escuela de Ministerio Escuchen bien El miércoles Nosotros estamos enseñando Que los misterios De Dios Y que la sabiduría oculta Que Dios Le ha dado a los hijos Se va a manifestar Cuando usted asuma Lo que a usted le corresponde Escríbalo En poca palabra Para usted ver los milagros Los misterios Y la sabiduría oculta Va a tener que asumir Eso Que usted le está oyendo Va a tener que asumir Compromiso Que usted está Delegando Y dejando de hacer En poca palabra La sabiduría y el misterio De Dios Se manifiestan Cuando yo asumo Lo que me corresponde Hay un gran problema Y eso es una constante Cuando nosotros Vamos de eso aquí Y muchos dicen El asumir El asumir Pero cuando comenzamos A desglosar Que es asumir Muchos dicen Ay pero verdad Pero verdad que sí Cuando uno habla De asumir la esposa O de asumir el esposo Cualquiera cree Que eso es algo simple Y no es algo simple Muchos dicen No pastor Yo estoy asumir A mi esposo Yo hago su comida Solamente eso Bárbara Solamente la comida Yo estoy asumir A mi esposa Yo le llevo el dinero De la comida a ella No, no es eso solamente Hay muchas cosas Que hay que Como pareja Que hay que seguir trabajando Esta es la sexualidad Esta es la comunicación Hay muchas cosas Esta es lo que es El esfuerzo humano Del sacrificio De asumir compromiso Interno de la casa Son muchas cosas No son dos ni tres Son muchas cosas Y todo es parte De asumir Los hijos Ah que tengo hijos Y que yo estoy viendo O entendiendo Son muchas cosas Esta es el cariño Esta es el afecto Esta es el cuidado Esta es la protección Esta Son muchas cosas No son dos cositas Y a veces Cuando tú solo De glosa La gente dice Ah pues es así la glosa Si Yo no sabía Que era así Pero tigeraje Tigeraje Baja que te quiere coger Como conejillo de india Te quieren atrapar Porque lo que quieren Y ya te dio Como da María de Jesucristo Batal Y el batal Usted no dijo En la enseñanza Que era el mario Yo ya tu misma mareo Si pero como que Lo sumiste Si yo le hice Yo le hice la comida Ah pues tú lo que dirías Mejor pon una fonda Yo le pongo una fonda Y otro de hombre Y ya Era mejor Porque las mujeres Quieren también Que hay un animal Que tiene para comer Mejor el perro Y tirarse a la Beauty Y Beauty viene A comerse su comida Hay más detalles ¿Me entiendes? Hay mucho más detalles Hay mucho más detalles Es algo muy complejo Es tan complejo Que el trabajar eso La única manera Que puedo vencer Es con los misterios Y la sabiduría Oculta de Dios Aló Aló Para yo poder manejar Mi esposa Ay señor Sentía Se me paran los vellos Yo tuve que buscar Muchos de los misterios Pero misterios De los profundos Y la sabiduría Y la sabiduría Oculta Pero de la Oculta 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 Para tu poder Manejarte ¿Me entiendes? Que te pongan ahí Como un esposo Pasable Ah pero algo Es algo Para que tú No llegas Guay A Podemos Porque realmente El asumir Un compromiso No un jueguito De dos días Ahora le digo algo El negocio Aunque hay que depender Mucho de Dios Para usted poder Asumir una relación Con una pareja Es muy interesante Porque al final De todo Usted no lo va a creer Esa va a ser La mayor satisfacción Que usted se va a llevar Como ser humano Porque la riqueza Del hombre Está En la mujer Y la riqueza De la mujer Está en el hombre Y el saber Trabajar eso Vivirlo Comprometerse Es lo que va a activar Los misterios Y la sabiduría Oculta de Dios Para su vida